¿Qué pacho bebé? ¿Qué pacho mami? Ya duerme aquí solita. A veces viene un gatito negro, mira aquí, yo le tengo las casitas a ella aquí. Entonces abajo, abajo, prenden el calentador que tienen ahí. Sunshine, ¿no? Mira, yo duerme aquí. No estoy yo, que hay ponquerías aquí. Esa es eso. ¿Ves? Yo le pongo, mira, una bombilla, ¿ves? Que eso es tú la enchufla. Y está 24 horas. Entonces le pongo unos line que compré, ¿ves? Para ella alumbrarse aquí, ¿ves? Y se lo pongo a ella aquí. Ella duerme aquí, mira, mira qué linda. Entonces Pepito, que dormía aquí con ella, se murió. Y después de que se murió Pito, ella se pasa llorando y eso, ¿entiendes? Y a veces come, a veces no quiere comer. Nena, mami, me voy, bebé. Nena, ve ya come, mamá. Go, chui, mamá. Go, mamá. Come, mami, sí, bebé, ve ya come. Así, yo, ve.